Vamos a conocer ahora el cementerio de La Llamita en la ciudad de La Paz, señores. Cómo están distribuidos sus nichos, cuáles son las características que tiene este Campo Santo. Con las colores, por favor. Pero ya no se puede traer, ahora ya no se puede entrezar, ni uno. Ya no hay nuevos entesquesos. Ya no hay. Esas veces no, era de buscarse donde hay espacio, no era así como era numerado, así, no era. A mi parecer, me parece que es mejor enterarme en la tierra, porque Dios dice, de polvo eres y a polvo volverás. Hoy conoceremos el cementerio La Llamita, un cementerio que empezó como un Campo Santo clandestino. Con los años fue legalizado, pero nosotros se lo vamos a presentar y le vamos a mostrar las características de este lugar. Aún todavía no han designado, sí han dicho que van a designar, que van a hacer una construcción de nichos ya, de cuarteles creo, y seguramente nos van a designar después para poder llevarlos en cuerpos pequeños ya. Pero de pronto la gente acá enterraba donde encontraba espacio. Donde encontraba espacio, donde era más cómodo. Todos los cantos te querían mandar, porque se atajaban un poco, los tenían ya. Tenía familia, tenían miedo de quien quieres, uno sobre otro. Incluso lugares ya perdidos y era como para pillar ahí. Antes era muy peligroso, antes había la gente que venía a cavar, algunos muchachos que tal vez... Profanadores. Profanadores de tumbas, porque había ese cuento, ¿no? Que teníamos que venir después de unos tres días, teníamos que venir a ver, porque se lo enterraba y al día siguiente ya no había las camas, sus ropas, algunos ya. Letreros que anticipan o por lo menos advierten que pueda haber una caída. De seguro letreros que no son muy tomados en cuenta, porque acá entre tumbas olvidadas, tumbas que están recordadas, que tienen mantenimiento, sin lugar a dudas. Los dolientes acá tienen que conocer algo, o por lo menos aprender algo de montañismo o escala, porque llegar a ciertos lugares requiere tener por lo menos esa destreza. No era así como ahora lo que ves, era muy lleno, por eso mi esposa recién lo tengo y también este era bueno. Se tomaba, se farreaba, se ponían almas así, los panes llenos. Lo que se decía tumbas se podía armar con cañas. Sí, bien, ahora pero ya no es esa... No dejan ya compartir. Ya no, ya no dejan compartir nada. Es que la gente justifica el nombre de cementerio La Llamita, la forma que tiene el cerro. Esta curva, por lo menos esta parte elevada, el descenso tanto en la izquierda como al frente, y que da la impresión de ser el lomo camélido de La Llamita, hace que la gente le haya puesto a este lugar el cementerio La Llamita. Antes había ya, dice Llamitas aquí, pues es en forma de Llamita esto, por eso está así, ¿no? Pero pues antes había muchos árboles, la gente venía en Tezar normalmente, de todos los lugares, era muy clandestino. Está mejor, mejor, porque más antes estaba abandonado. ¿Clandestino? Clandestino, ya ha mejorado bastante, ya con limpieza, todo, más que todo, ¿no? En su mayoría las tumbas del cementerio La Llamita tiene esta característica de formar una especie de arco con una profundidad, que servía esta profundidad para que el doliente, como podemos ver acá, pueda poner una velita, y dicha velita se mantenga en pie y pueda ser consumida naturalmente y no apagada por el viento.